La reconocida Vuelta a Bramón arribó este lunes 10 de enero a la frontera para desarrollar el circuito previsto en la zona. Siete recorridos llevaron a cabo los ciclistas por las vías del municipio Pedro Amar y Ureña. Tras partir de la Plaza Bolívar de la Jurisdicción, se trata de la segunda etapa de la Vuelta que sirve de preámbulo a la famosa Internacional Vuelta al Táchira. Una vez culminaron las circunvalaciones en Ureña, los ciclistas pasaron por la ciudad de San Antonio del Táchira rumbo a Delicias. Autoridades civiles y militares estuvieron a cargo del orden y seguridad de la jornada deportiva.